Música Hola que tal gente chula de youtube Estamos aqui de vuelta con lo que viene siendo Un tutorial de como descargar E instalar el microsoft Visual C++ Ya que a varias personas Les ocasiono un error Marcando este Y en este video vamos a Solucionarlo ya que son Codigos que nuestro ordenador A veces no los trae y bueno Espero que les sirva Antes que nada el link para descargar Esto va a estar en la descripcion De este video asi que nos vamos A ir directamente a el Cuando peguemos el link en lo que viene siendo Nuestro ordenador o nuestro navegador Nos va a llevar A esta pagina de media farads Aqui solamente vamos a Descargarlo Que viene siendo aca abajo Podemos observar que ya empezó La descarga Pesa 47.8 megabytes Bueno un aviso Esto Este programa O estos codigos Sirven para Windows 7 Para Windows 8 Y tambien para Windows 10 Si no me equivoco Y le va a dar La solución a lo que viene Marcando el problema Del Microsoft Visual Del C++ Ahora simplemente vamos a mostrar Lo que viene siendo la carpeta De la descarga Yo lo de aqui Lo voy a mandar directamente A mi escritorio Con la finalidad De manobrearlo Mejor Ahora si Simplemente vamos a Darle click Derecho Y vamos a poner Ejecutar Como administrador Nos va a abrir la pestaña Que si deseamos Permitir que este programa Se realice cambios Vamos a ponerle que si Ya que Es la forma Para poder instalarlos Obviamente no trae Ningún virus Ustedes pueden comprobarse Con su antivirus Y bueno ya Abriendo el programa Nos va a aparecer Esta pestaña O este cuadrito Que es para la instalación De los Microsoft Visual Y nosotros vamos a darle Simplemente en next Y aqui en esto Nos marca Todos los Códigos Que no tenemos En nuestro ordenador Los que nos hace falta Podemos observar Que a mi me hace falta Muchos o varios Los voy a instalar Ya que Los voy a necesitar Tal vez en algunos programas Más adelante Yo se los recomiendo Que los instalen todos No modifiquen Absolutamente nada Ya que esto Les ayudara A resolver el problema Que tenían Para el momento De descargar otros juegos O instalarlos En todo caso Bueno esto Puedo tardar un poco Pero no se A ver cuanto tiempo Tarda Si no voy a adelantar Lo que viene siendo El video Bueno aparentemente El proceso puede tardar Un poco mas A mi que me ha parecido Lo que viene siendo Una pestañita Yo voy a poner Las aplicaciones Automáticamente E intentar reiniciarlas Después De que la instalación Se complete Así que bueno Me va a cerrar Lo que viene siendo Todas las aplicaciones Vamos a ver que tal Ahora simplemente Bueno Hay que terminar De esperar Porque se vienen Actualizando Desde el 2005 Hasta Yo creo que va a ser Hasta la fecha de hoy Bueno Después de que haya Finalizado Todo lo que viene siendo La instalación De hecho Puede tardar Un poco mas De lo previsto Ya depende De cada computadora Ya depende De cuanto Código Nos haga falta En nuestro ordenador Y bueno Ahora si Simplemente Vamos a finalizar Lo que viene siendo Esto Para que ya quede Completamente Instalado Todo Y bueno Esto sería todo La verdad Es muy fácil Muy práctico Las instrucciones Están muy sencillas Yo se que Se les va a facilitar A todo el mundo Y bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es por primera vez Que ven uno De nuestros videos O en este caso Uno de mis videos Los invito A que se suscriban Es totalmente gratis No pueden perder nada Igualmente Un pulgar arriba Nos caería muy bien Así que bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye